Reconoce el diputado local por el Partido Acción Nacional, Sergio Bello, que hay carencias en el sector salud. Ante ello exigió se realice una comparecencia al titular del despacho de la Secretaría de Salud, Héctor González. El legislador corroboró que las demandas prioritarias de dicho sector emanan principalmente en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, el cual se encuentra en total abandono. Muchísimos, desgraciadamente no se cuenta con medicina, no se cuenta con los recursos para tener a los médicos, para tener adecuadamente a las enfermeras, a los enfermeros. Entonces necesitamos meternos muy a profundidad, ya hemos platicado varios de los diputados de la bancada del Partido Acción Nacional para exigir profundamente una reforma si hay necesidad y que se vuelva a levantar todo esto y que no tengamos y que no volvamos a padecer este tipo de situaciones en salud. Explicó que han tenido un acercamiento con la Secretaría de Finanzas y la Contraloría del Estado con la finalidad de revisar cuáles son los rezagos por los que atraviesa la dependencia. Sin embargo, no han logrado establecer un acuerdo y con ello priorizar estrategias para erradicar los imprevistos en materia de salud. Pero particularmente en este caso fue en relación al Hospital de la Niña, es un hospital básico para Oaxaca para nuestros niños y que desafortunadamente está en este momento en una situación crítica en la que se está viendo inclusive que desaparezca. Entonces no podemos permitirlo, no podemos aceptar que suceda este tipo de situaciones. Entonces estamos exigiendo que el secretario se presente y nos explique cuál es la situación y qué podemos hacer para recuperarlo y que levantemos nuevamente los servicios para nuestra niñez en Oaxaca. Respecto a las declaraciones de Héctor González, quien dijo que los síntomas que han presentado más del 80% de la población en la región del Istmo son consecuencia del consumo de alcohol, Sergio Bello aseveró que dicha declaración fue desafortunada, pues no descarta que la fiebre de chingungunya se convierta en una emergencia sanitaria. Yo quiero pensar que fue un comentario irónico de este tipo de situaciones, pero son cosas que no deben de suceder. Es algo de lo que tendremos también que hablar en la comparecencia, que tiene que fijarse muy bien en sus planteamientos, en sus declaraciones, porque definitivamente no estamos hablando de una situación normal que esté sucediendo en toda la parte del Istmo de Tehuantepec, sino al contrario, es realmente una epidemia y puede ser una epidemia que se pueda prolongar en el resto del Estado. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. ¡Gracias! ¡Gracias!